Las canciones que pude haber escrito desde el amor que siento por la música es profundamente emotivo porque en festivales como estos se han colocado muchas canciones que hoy son historia en nuestro país que hoy son historia en nuestro repertorio popular y las han recibido en aquel momento cuando iban apareciendo con el mismo amor y con el mismo respeto con el que hoy reciben las canciones que uno trae humildemente, ¿no? Entonces les quiero agradecer de todo el corazón por esa participación porque si estas canciones hay un día fueron canciones populares en nuestro repertorio entonces voy a recordar siempre que ustedes las recibieron de esta manera cuando recién nacían Muchas gracias por todo y lo pasan súper bien, que sean muy felices una canción de amor con mucho amor dedicada a todos ustedes por todo el amor que nos han brindado esta noche como siempre estaba concierto Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!